Iguana, recién... ¿Y de qué estaban hablando? De los contendientes a ganadores del torneo... A mí no me pongas en esa discusión porque yo estoy jugando para el ojete. Yo de Uruguayos nombré, dije... Mitsumarroche, Láser, y dije Iguana, no jugó hace tiempo, estaba un poquito oxidado, pero... No. ¿Alberti? No. No. Vos no me tenías fe en mi money match, y... Lo que tenés que hacer es no... No me dejar de lado, no me dejar de ver la partida. Es no tenerme fe a mí, así me va bien. ¿Está? Es así. Claro. En realidad, ganaste porque yo le di mi control al Sonic E y lo cursé todo. O sea que termina, terminamos, nos separamos cada uno a su lugar, entrevista para uno, entrevista para el otro, nos vamos. Nos sentamos allá, y agarra, y dice... Tira la famosa... No hice button check. Dijo, no hice button check y no calenté. Así que... Cayeron los primeros dos Jones de la tarde. ¿Los primeros S-Fans? Los primeros S-Fans de la tarde cayeron de manos de S-Fans totalmente. Pero bueno, fueron unos buenos partidos, estuvo divertido. Fue el mejor match de todo el evento. ¿Está? Yo no vine... El torneo me importa un pepino, hermano. Viste como el señor me guinea random, ¿no? Es coherente, eso me gusta. ¡Wow! ¿Pero por qué jugaron? Está jugada random. Bueno. Tenemos un main random, eso es interesante. Y le salió Ryu. Así que... Vamos a ver. Que sepa lo que hace, porque si no... Láser no va a perder tiempo en ganar control tipo de... De la situación, viste... Está bruma. Y ahí se fue el top. Y se fue bola de bolicheadito. Se fue la primera bola de boliche en 73. La primera de la tarde. La primera de la tarde, exactamente. Y se va. Eso está. Así está. Bien. Láser es uno de los top de acá. El número 3 actualmente. El número 3 actualmente. Villager con Oacer. Megaman fraudulento. Pero muy buen Villager, igual. Sigue siendo un muy buen Villager. Sí, es un extraordinario Villager. Nunca lo vi jugando Megaman en vivo, así. Tiene un Megaman. Tiene un Megaman, pero no es tan polenta como su Villager. Es jugando Falconditos. Falconditos. Con las horas. ¡Ay! Hay que clipear. Le diría a Liguana que lo clipee, pero Liguana está acá casteando. ¿Viste cómo sniquea la agüita para el árbol? Salta drifteo para atrás. Es como que no lo ve. Tipo, no lo ves. Es como medio escondido, como el C4 Snake. Pero mirá, siempre tipo, ahora Lazer lo que hace siempre. Abrumar, abrumar. Nears. Bears. Fears. Muy buen rango. Y bolas de boliche. Después te distoquea. Bueno. Cómodo Freakstock para Lazer. Creo que es uno de los problemas de meñar random. Es que nunca te volvés 100% en un personaje. O sea, vos podés meñar algo. Tenés que practicar mucho. Tenés que practicar todos los personajes. O sea, en un juego donde hay tantos personajes, es complicado. El único... Sí, es verdad. Tienes muchos personajes este juego. El único que puedo ver acá post-ameñeando random es el mango. El mango juega todo. El mango juega muchos personajes. Boludo, se puso a chilear Wario conmigo. Chilear Wario y me cascó. Igual él juega Wario. Pero juega todo él. Claro. Yo en el primer torneo de enero del año pasado, allá por Malvin, jugaba Falcon. Que me eliminó a mí del torneo. Y después se lo empecé a ver jugar Wario. Wario Wolf, un par de cosas más. ¿Ya tengo que jugar? ¿Ya tenés que jugar? Bueno, me fui echadito. Otro sustituto. Pero por lo menos vamos a ir comentando. Bueno, me quedé solo. Pero vamos a ir comentando como uno pueda. ¡Robo! Alberti, vuelvo al casteo. Bien, bien, gracias. Vuelve mi amigo Iguana para castear. Me lo ha dejado solo como... Sí, lo dejé tirado. Sí, me dejó tirado para castear, pero bueno. Soy un sorete. Clipé en eso. Iguana clipea eso. Sí, para allá voy. ¿Vos sabés que me olvidé de dejar el stream prendido en casa? Para sumar un viewer más. Me olvidé. Soy un heel. Bueno, ahora... Se te iba a quemar la computadora. No, ¿para qué? No, se quema con el money match tuyo, boludo. Seguro. No, sí, está hecha mierda. Tengo que limpiarla en mi máquina. Salió un inkling. Salió un inkling este personaje. Este bicho es... Infumable. Macadrísimo. Sí, sí. Especialmente vos lo ves de ayer y tipo se hunde. Ya está sin tinta, así que tiene que recargar rápido. Tiene que ir a favor del castel. Por suerte, Láser no pudo capitalizar esa situación. Tiene que ir a Inca Pinturas. Sí, sí. A ver. A comprar ahí la oferta de Renner. Es medio... Se está volviendo medio un slackfest. ¿Está tipo tirando ataques? Sí, está igual. Sí, está. A ver si algo le sale. Ahí está. El recovery. Igual el recovery y inkling es muy bueno. Es muy bueno. No había necesidad de tirar ese api, pero bueno. A mí me parece una buena decisión. Igual. Sí, sí, sí. No, tipo irse abajo siempre. Tener la bola de boliche también. Sí, claro. Por eso te vas abajo y comes del tapper con eso. Ya se quedó sin tinta de vuelta, lo cual es problemático para Inkling. Más en esta situación. No, ¿viste? Lo frenó antes. Otra vez. No, de nuevo decía. Ah, mirá. ¿Viste? ¿Te das cuenta que Villager no tiene tipo follow-up? Desde el... Va, creo. No sé. Desde el downthrow o sí tiene follow-up. No. Creo... Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias por el comentario. Mid-match. Sí, sí. Este... Maestro. Pero bueno. Otro roller. Uy. Un jugador competente. Uy. Leidito como un libro de colorear. Sí, sí. Se fue leidito. Ah, esos reeds. De las platos van prontas para tirar. No, no, no. No la tiene porque... Ah, claro. Ahí va. La tiene, la tiene. La tiene porque... Ahí está. Ah, mirá. ¿Viste que...? Claro. Viste que si le pokesteás un splat bomba, el inkling puede tirar otro igual. Él puede tirar otra. Porque no depende de si lo tiene o no, sino de la tinta. Y... A ver, el podio... Él funciona con un montón de cosas así, el pocket. Vos ponele contra Pac-Man, si poketeás la fruta, vos podés tirar otra. A menos que si te la agarran, no. Pero, por ejemplo, si a mí me agarran el Hoggly Water con el Belmont... Con el pocket no podés tirar algo. No lo puedo usar. No lo puedo usar. Eso debe variar mucho en cuanto a persona. Así es como me empezó a ganar. Claro. Pero bueno, lo vemos tranquilo dentro de todo a láser. Un partido un poco más cerrado que el de... Tratando de usar las plataformas para aprovechar esa bola de boliche. Ese forward rush muy poderoso. Y planta el árbol. No, no planta el árbol. Ahora tiene el hacha disponible gracias a plantar el árbol. Lo quiere matar con el hacha. Ah, y se fue con Fer. Y se fue. Y así termina. Y así termina el stream de la tarde. Se va. Láser 2. 2 a 0. 2 a 0. Sí. Está bien. Una buena demostración de que no puede ser láser. Era un resultado.